Especial Caramelo Santo, este viernes a las 11 de la noche en Estación Terminal, por Canal 7. Esto de estar en Varadero haciendo, como que estrenamos teatro pero estamos trabajando para la televisión. Eso es algo raro, a mí me resulta absolutamente nuevo. Es algo lindo esto de ir por las rutas y parar en distintos lugares y hacer lo que a uno le gusta. Desde que llegamos, conocimos a los periodistas del lugar en la conferencia de prensa. Nos recibieron en la pulpería, en El Torito, donde fuimos a tomar unos vinos y empanadas. Ya nos dimos cuenta de con qué gente nos íbamos a encontrar. Fuimos muy cálidamente recibidos. Es realmente un trabajo que se disfruta mucho. Especial porque trabajás para la gente y tenés a la gente devolviéndote todo el tiempo lo que le das. Es una experiencia fuerte porque además no tiene la frialdad de la televisión. Estás ahí y eso causa una responsabilidad impresionante. Y por otro lado te da la adrenalina que necesitas para hacer la función. Te da un sentido a lo que elegiste hacer. Y encontrar un sentido en lo que elegí hacer, para mí es todo. Acción, aventura, adrenalina, sin escala. Ahora los viernes en trasnoche a las doce y media por Canal 7.